Atrae el dinero, la suerte, el éxito, la abundancia y la prosperidad con este sencillo ritual este inicio del mes. Te doy la bienvenida a mi canal Estrella de Estar Rituales. Te recomiendo realizar este ritual para que nunca te falte el dinero. Es muy fácil de hacer, lo podés hacer cualquier día de la semana, en cualquier fase lunar, cuando necesitas dinero o, por ejemplo, al inicio del mes. Los materiales que necesitas son simplemente un vaso de vidrio de cristal liso y transparente al que le agregas un poco de agua. Agua normal, que comúnmente le dicen de la canilla, del grifo, de la llave. También una moneda que se encuentra en circulación en tu país en este momento. La que consigas, si es posible, la de mayor valor. Y un ramo de perejil. El procedimiento es muy sencillo. Vas a tomar el vaso con agua y dentro vas a colocarle la moneda, visualizando a ese dinero llegar. Ahora vas a tomar el ramo de perejil y lo vas a meter así, boca abajo, como lo muestro en el video. Es decir, al revés. Así como está este trabajo, lo vas a poder colocar en cualquier lugar de tu casa o de tu negocio. Preferentemente, si podés, en un lugar alto. Por ejemplo, arriba de la heladera, arriba de la cena de la cocina, arriba de algún mueble, ropero, placar. Ahí lo vas a dejar reposar durante tres días. Pasado ese tiempo, vas a tomar el vaso. Todo su contenido lo vas a tirar a la naturaleza. Por ejemplo, a un jardín, a un campo, debajo de un árbol frondoso o en una maceta que tenga una planta. Es decir, el agua y el perejil. Y la moneda la vas a agarrar con tu mano y la vas a usar como un amuleto. La vas a colocar en algún lugar de tu cartera, billetera, bolso. Y ahí la vas a dejar. La vas a cargar siempre con vos. Y la vas a conservar. Con respecto al vaso, lo lavas bien con agua, con jabón, con detergente. Y lo podés utilizar para otros rituales o hechizos. Para este sencillo ritual, para atraer el dinero, no es necesario hacer ninguna oración en especial. Pero si vos querés, colocando tus manos cerca del trabajo y enviándole toda tu energía positiva y visualizando tu deseo llegar, podés declararlo con fuerza o hacer la oración que quieras a la entidad a quien vos le tengas fe. Te comparto algunas oraciones que te puedan servir aquí en la cajita de la descripción de este video. Espero que te haya gustado este ritual, que lo puedas poner en práctica. Si es así, te invito a darle like al video, a comentar, a compartir. También, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos videos e información muy útil e importante para vos. Muchas gracias por estar ahí. Bendiciones. Y te espero, como siempre, en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.